Noticieros Teleurban El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la sesión pública del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Dijo que para lograr una mejor nación democrática, con más libertades y oportunidades de crecimiento, y realización personal para cada habitante, es determinante la participación de las mujeres. Ordenó a las dependencias federales que este mes tengan sus certificaciones de la norma mexicana para la igualdad laboral y no discriminación. Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban